Voy a la casa donde no viviremos, a mirar los muros que no se levantarán. Paseo las estancias y abro las ventanas, para que entre el tiempo de ayer envejecido. Paseo, si vieras, entre las bugambillas, cansadamente juegan los hijos que jamás tendremos. Yo los miro, ellos me miran, mi corazón humea. Este es el sitio donde mi corazón humea. Y a esta hora, en el balcón, callada, yo sé que tú también te mueres y piensas en mí hasta ensangrentarte. Yo también pienso en ti. Óyeme donde estés, por esta herida no sale solo sangre, me salgo yo. La casa vacía Poema del libro Los adioses, de 1960 Del poeta Manuel Escorza Nacido en Lima el 9 de septiembre de 1928 Y fallecido en Madrid el 27 de noviembre de 1983 De fondo suena Bougain Williams Y a vos Y a dos Conexs